Don José Antonio Vera, director editorial, director de publicaciones del grupo La Razón. ¿Cómo estás José Antonio? Buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. Pues estupendamente bien, ¿no? Estás bien. Tienes buen aspecto, ¿eh? Bueno, aquí andamos contemplando los toros desde la barrera, que siempre es mejor que estando dentro de la plaza, claro. Efectivamente. Yo a la barrera no he llegado nunca, pero tenía un tendido bajo maravilloso, gracias a la gentileza de un amigo. Fila 5, fila 6, además nos daba la sombra, tendido del 9, y ahí se veían los toros de puñetera madre. Hoy es un día muy importante para España. Bueno, hay mil derivadas, ¿no? Por un lado España se tiñe de azul, en algunos sitios el Partido Popular, pues ha obtenido la mayoría absoluta que le faltaba, caso de Ayuso, caso de Almeida, en La Rioja también mayoría absoluta, y en otros sitios, bueno, pues fíjate, oye, me alegro mucho que no lo he comentado en el arranque, porque además le envío un abrazo muy grande, muy grande a mis amigos Jorge Campos Asensi y Manuela Calladas, que es ya impectore, y cuando tome posesión de su acta y jure la Constitución, será nueva diputada de Vox por el Parlamento Balear. La historia de Manuela, la que conozco bien, pues es la historia, una más, una de tantas, de una luchadora que lleva años partiéndose la cara en un sitio tan complicado como Baleares, para defender la unidad de España, para defender el bilingüismo y para defender, pues una serie de cuestiones básicas. Han sido elecciones, al final el mal nunca triunfa, José Antonio, y bueno, pues quiero pensar que las cosas se van restableciendo. Eso por un lado, y luego la jugada esta mañana, y te dejo que te explayes todo lo que quieras, porque digamos es una pregunta muy abierta, es lo que hay, la reacción, que para algunos es magistral, otros no la entienden muy bien, otra es una huida hacia adelante del figura, pues saliendo a las once y media, más o menos, era la hora a la que salía, y adelantando las elecciones y convocándolas para el 23 de julio. Bueno, yo creo que ahí puede haber diferentes claves, y cada uno puede hacer la interpretación que considera más oportuna. Está la cuestión de que por una parte, o a lo mejor es la acumulación de un montón de datos, y como es lógico, probablemente sea la resultante. En primer lugar, evidentemente de esta forma hay una cosa que evita, que es las críticas internas. Es decir, si convoca selecciones, pues la crítica dentro del Comité Federal o de la Ejecutiva, que nunca se ha producido, pues ahora tampoco se iba a producir, ahora mucho menos, puesto que ya estamos pensando en las elecciones. Luego, evidentemente, está el asunto de la movilización. Es decir, yo creo que él intenta forzar al acuerdo in extremis rápido, y porque no hay más remedio de sumar con Podemos, si ese acuerdo se produce, lógicamente el resultado de la izquierda va a ser mejor, porque siempre es mejor que sean dos, que no que sean tres, como tuvimos ocasión de verlo también en el ámbito del centro derecha, cuando estaba Ciudadanos con Vox y con el PP, y eso piensa que tiene al alcance de conseguirlo, y es muy posible que lo consiga, a vida cuenta del batacazo que se ha dado Podemos, y a vida cuenta de que efectivamente también Sumar ha llegado a la conclusión de que yendo por separado no va a ningún sitio. Por tanto, eso es algo que se puede producir, eso es algo que le puede beneficiar, y también es algo que él entiende que es el momento, el momento en el que se produce la derrota de la izquierda, pues es el momento de movilizar a todos los votantes de la izquierda que se han quedado en sus casas, en este caso, que han sido muchos, evidentemente. Y también sabemos, don Eurico, que en España, cuando la izquierda se moviliza, y se moviliza de verdad, es muy difícil que la derecha le gane. Por tanto, esas son las cartas con las que él pretende jugar. También habría una que a mí no me parece menor, la carta, digamos, interpretable en términos personales por parte de Sánchez. Es decir, Sánchez, de aquí a diciembre, lo que iba a pasar es un viacrucis de realmente críticas por una parte y por otra, convocando elecciones ahora se lo evita, pero también hay otra cosa que le puede beneficiar. Es decir, si finalmente pierde las elecciones, como sería lógico pensar después del batacazo del domingo, si él pierde las elecciones, está liberado completamente para, a partir de septiembre, aspirar a algunos de los cargos de relevancia a nivel internacional que se le ponen a su disposición, empezando por la Secretaría General de la OTAN, a la que, como bien sabemos, aspira, pero también otros cargos dentro de la Comisión Europea o en la ONU. Él está en esa estrategia y, evidentemente, es más fácil que, si está fuera del Gobierno, ya en el mes de agosto pueda aspirar, por ejemplo, a la Secretaría General de la OTAN, que si no tiene que estar pendiente de unas elecciones que le desplazarían y que le dejarían fuera de esa disputa. Por tanto, son muchos los motivos, la interpretación que pueda haber y probablemente sea la acumulación de todo ello. El miedo también a la derecha, el miedo a Vox, pues yo creo que es algo que él está intentando jugar. Es decir, si se ve que en julio, a principios de julio, hay pactos entre el PP y Vox, él va a trasladar a la ciudadanía, que ella está aquí, la ultraderecha, etcétera, etcétera, etcétera. También sabemos que el miedo a Vox, el miedo al pacto con la ultraderecha, como él lo denomina, es algo que no ha movilizado a la gente en contra de ese pacto. De hecho, por ejemplo, en Castilla y León, lo que ha ocurrido, Eurico, es que ha subido Vox y ha subido el PP y ha bajado el PSOE. Por tanto, no parece que haya tanto miedo a ese pacto que argüllen en la izquierda, pero que, evidentemente, siempre es un arma que pueden utilizar en extremis para tratar de movilizar a esta izquierda que, efectivamente, en alguna medida, en estas elecciones y en algunas circunclicciones, pues se ha visto alejada de las urnas. Una cosa más solamente, José Antonio, bueno, pues, digamos, como colofón al perfecto y completo análisis que acabas de hacer, y después de Sánchez, ¿tú te acuerdas cuando se decía quién firmaba que yo era Pedro Calvo, Hernando, Emilio Romero, y lamento que la memoria no me llegue a tanto, tanto, porque son 53, no son 70, pero, ¿te acuerdas? ¿Y después de Franco qué? Y el libro, que yo lo leí, porque andaba por casa hace muchísimos años, ¿y después de Sánchez qué? Bueno, pues, después de Sánchez, dices en el Partido Socialista. Yo creo que ahí en el Partido Socialista ahora mismo no hay nada, ¿no? Porque la opción de Paje, que efectivamente es el único que se ha salvado de la quema, puede haber otros, puede estar el máximo dirigente asturiano, que parece que ha vencido también, pues, con cierta, bueno, con dificultad, pero ha vencido finalmente, ¿no? Bueno, ahí habrá que pensar en una nueva figura, porque yo no veo que ninguna de las existentes, algunos hablaban de Borrell, pues, tampoco lo veo, creo que Borrell también primero está mayor y luego se está quemando bastante en el cargo que tiene. No veo que haya nada, pero, lógicamente, surgirán otras opciones. Almunia, Almunia, a lo mejor, oye, pueden desenterrar el cadáver político de Almunia. Bueno, Almunia sería un enemigo, pues, muy bueno para Feijó, ¿no? Porque la verdad es que Almunia, que siempre fue un buen político desde todo punto de vista, porque me parece que fue una persona con sentido de Estado, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista de la contundencia como enemigo electoral, pues, fue siempre bastante blando. Si me permite, Eurico, hay una cuestión que hay que tener en cuenta también. Cuidado con el asunto del voto por correo. Ya parece que nos hemos olvidado de lo que ha pasado con el voto por correo. El problema que pasa ahora es que con la disrupción de las Cortes, la legislación electoral no se puede modificar, salvo que lo pudiera hacer, que no lo sea en este momento la diputación permanente de las Cortes, para hacer una cosa que es fundamental, que es exigir a que cada español muestre el DNI cuando va a votar por el correo, cosa que ahora mismo no es obligatorio. Hay que tener en cuenta que en estas elecciones, por celebrarse cuando se celebran, es decir, a final del mes de julio, tenemos muros. Tenemos muchísimos españoles. Se calcula que estadísticamente suelen estar seis millones de personas de españoles fuera de sus domicilios porque están de vacaciones, y muchos de ellos ya tienen contratadas esas vacaciones. Pues que se vuelvan en coche seis horas y vuelvan. Hay que echar a Sánchez. Es una urgencia nacional. Esto es fundamental, pero habrá muchos que decidan votar por correos. Y en esa agrupación de voto por correos, y es muy, muy, muy abundante, es fundamental e importantísimo que si no lo hace Sánchez o no lo puede hacer la diputación permanente, lo veo que es complicado, por lo menos que se presione. Y ahí tendrían que hacerlo tanto el PP como Vox a la Junta Electoral Central para que se decida lo que es Melilla, que es la obligatoriedad de que cada persona que va a votar tiene que mostrar el DNI, que va a votar por correo, porque si no, las artimañas que se produjeron en Melilla, en Mojácar y en otros tantos sitios se pueden repetir y cuando hay mucho, mucho volumen pueden ser todavía mucho mayores. Don José Arturio Vera, director de publicaciones y editorial del Grupo La Razón. Te envío un abrazo, cuídate y prepárate para las cinco semanas, no, cinco semanas, ¿cuántos son? 55, 56 días, que no van a ser en Pekín, van a ser de campaña y que van a ser duras, pero a la vez apasionantes y emocionantes. Te envío un abrazo. Un fuerte abrazo, Don Rico. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.